Bueno mis amigos y nos encontramos directamente desde Yauco, Puerto Rico, desde acá, desde Susu a Alta, sector Río Loco. Tenemos la parte de las represas aquí en la parte posterior de nosotros. Esto es en la carretera 368, kilómetro 10.4. Aquí en este parque, el parque Adán Recio, el Cacique, se estará celebrando el 23 de julio. La segunda exposición de carros antiguos, clásicos y modernos, que siempre, esta es por segunda vez, se ha llevado en esta área del pueblo de Yauco. Y Río de la Esperanza, incorporado, presenta esta actividad. Nos encontramos con Carmen e Israel, que se encuentran aquí con nosotros. Y ellos nos van a estar hablando de esta tremenda actividad que se celebra el domingo 23 de julio, desde las 9 de la mañana en adelante. Israel, Carmen, un gran saludo para ustedes. Israel, háblanos de esta actividad que vas a estar celebrando el 23 de julio. ¿Por qué haces esta actividad? Nosotros hacemos esta actividad para sacar fondos para los niños de nuestra comunidad, para regalos de freyes a los niños de nuestra comunidad. Ok, además de esto, pues, ese fin que ustedes tienen de llevarle esta alegría a los niños, ¿cómo los participantes pueden ayudarlos a ustedes siendo esta actividad gratis? Necesitamos lo que necesitamos al comercio, con ayuda, con comida, para regalarlos a los que lleguen a la actividad. Y para los niños, nosotros traemos juguetes y cositas para los niños. Ok. Significa que los participantes, los que vengan en sus carros, pueden traer cualquier donativo, pueden traer agua, pueden traer cajas de jefresco, pueden traer lo que sea para aquí y poder aportar para que se puedan sacar fondos en la cantina y puedan también ustedes poder tener para distribuir a los residentes que más necesidad tienen en esta comunidad. ¿Eso es correcto? Bueno, Carmen, háblanos. Ustedes no son de aquí de Puerto Rico, o sea, son de esta área, pero ustedes no están residiendo ahora mismo aquí. Pero ustedes llevan esa encomienda por segundo año consecutivo y ustedes vienen aquí a Yauco a hacerla. Carmen, saludos. Saludos a todos allí. Bueno, yo soy yaucana, nací aquí en Yauco. Lo que queremos hacer es, esto ha sido, como decir, algo que nos vino del corazón a Irael y a mí de la comunidad para los niños, porque nosotros queremos ver esas caritas felices y las familias felices y todas unidas en esta comunidad. Lo que hacemos es este segundo año de caros clásicos y modernos, que fue un éxito el año pasado, va a ser más éxito este año. Lo que queremos hacer es que ustedes vengan, participen y tenemos unas buenas Biblias que nosotros vamos a estar aquí compartiendo. Exactamente. Así que estas vibras que vamos a tener positivas en esta tremenda actividad para llevar esta alegría a los niños de esta comunidad. Así que mire, Israel, Carmen, nosotros agradecemos esa ayuda que ustedes le dan a esta comunidad. Háganle la invitación formal ustedes mismos a nuestro público que está aquí a través de las redes, que vamos a estar pasando esta información por diferentes redes de nuestros compañeros, las propias nuestras, para que hacerle la invitación a estos compañeros de autos clásicos, modificados, modernos, para que lleguen aquí. Además, si usted tiene, le gusta la fiebre como a mí, pues mira, ven y disfrute porque vamos a tener autos escalas, vamos a tener muchas sorpresas, porque además de eso vamos a tener creo que unos animalitos, unas exhibiciones aparte, que usted es completamente familiar y gratis. Así que, Irra, Carmen, queden ustedes ahora a hacerle la invitación a nuestro público. Bueno, pues le queremos decir que la actividad es gratis. No tienen que pagar ningún centavo para entrar a este parque de Adán Recio. Lo que queremos es que usted venga, traiga a su niño, traiga a su familia y podemos participar. ¿Por qué? Y da él. ¿Cuál es la forma que nosotros hacemos? Le damos ticket a los... A los que lleguen a la actividad. A los que lleguen a la actividad, le damos ticket a los adultos, le damos ticket a los pequeños, a los niños. Cuando usted entra, aquí se va a llevar todo el mundo alguito, hasta un lápiz se va a llevar. Exactamente, lo que ustedes quieren llevar es alegría y van a participar todo el mundo, adultos, niños, en los sorteos. Así que lo más primordial es que usted se des cita julio 23, el domingo julio 23, aquí en el parque Adán Recio, el cacique, como dijimos. Susu Alta, sector Río Loco, carretera 368, kilómetros 10.4. Van a ver la rotulación para que pueda llegar aquí, es fácil llegar. Van a ver esas rotulaciones y lo más esencial, los esperamos ese día. Así que Carmen, Israel, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias por la invitación que nos han hecho a Jesús Vargas, Junito, a mí de participar también con nuestras exhibiciones. Él va a traer sus autos, yo voy a traer mis autos a escala. Así que vamos a estar compartiendo con el público, vamos a llevarle lo que nosotros tenemos que nos gusta a nosotros. Vamos a llevárselo al público para que lo disfrute. Así que lo más esencial, que ese día se den cita aquí, domingo 23 de julio, segunda exposición de Carros Clásicos y Modernos, aquí en Yauro. Veremos aquí. Gracias.